En este ámbito de noticias, tras concluir la audiencia de imputado, un juez decidió dejar en libertad a la maestra Mónica Pamela Vázquez Fiallos, quien ha sido acusada del delito de estupro en contra de una menor de 16 años. Ustedes recordarán este caso, que el día de ayer nosotros manifestábamos que se trataba de violación, puesto que fue una denuncia interpuesta por su propia madre. Sin embargo, las autoridades han indagado en este tema y han dicho, pues por supuesto, no se trata de una violación, sino de un delito de estupro. Pero justamente José Luis Castellano nos amplía más sobre este tema. José Luis, buenas noches. Así es, licenciada Janet Flores, muchas gracias. Efectivamente, bueno, el día de ayer dábamos a conocer esta detención a esta maestra de 40 años que se había detenido, valga la repetición de palabras. Sin embargo, ya este día ha quedado con medidas sustitutivas, o sea, no fue enviada a prisión. Espero que sea la portavoz del juzgado penal, Bárbara Castillo, que nos detalla acerca de esta situación. Bárbara, bueno, ha quedado en libertad las medidas que se le, o mejor dicho, los cargos que se le imputaron a ella. Efectivamente, se tomó la declaración de imputado. Un juez ha dictado medidas diferentes a la detención judicial a la ciudadana Mónica Pamela Galvez. A ella se le supone responsable del delito de estupro en perjuicio de una menor de 16 años. La audiencia inicial quedó agendada para el próximo martes 25 de junio a las 8.30 de la mañana, cuando será el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Asimismo, cabe señalar que el delito de estupro en el artículo 254 del Código Penal vigente establece una pena de seis meses a un año. Si se agrava, podría ser de dos a cuatro años. El día de ayer se daba a conocer que había precisamente sido por el cargo de violación. ¿Esto está totalmente descartado, Bárbara? Así es, recordemos que el requerimiento fiscal fue presentado por el delito de estupro, más no por el delito de violación. A ella se le supone responsable de estupro, no de violación. Y de igual manera, esto significa que entre las, bueno, la situación en la que quedó, las medidas sustitutivas no podrían salir del país y tendrían que estar yendo a firmar en un determinado tiempo. Así es, ella queda con ciertas limitaciones. Ella se está defendiendo en libertad y hasta su audiencia inicial, ¿verdad? Que es cuando se estarán presentando las pruebas que presentará el ente acusado del Estado, las pruebas para sostentar el requerimiento fiscal y las pruebas de descargo que estaría presentando la defensa de la sindicada. Perfecto, muchísimas gracias. La licenciada Bárbara Castillo, quien es la portavoz del juzgado penal, ya lo han escuchado. En libertad se defenderá la maestra que fue detenida el día de ayer, que en su momento había sido acusada por violación, sin embargo, fue por el cargo de estupro. Parte de lo que le puedo informar, licenciada. Retorno con usted.